I've been flying from town to town From a... Por el chico Por el chico Por el chico Chico y chicas Tenemos a nuestros competidores Y en primer lugar Tenemos y recibamos A un competidor tabasqueño El cual hará lo imposible Porque tus tortillas lleguen calientitas Hasta tu mesa Y el es NERIO Recibamos a este competidor De peso pesado Que para un buen caldo de reste Tendrá y los mejores cortes Dará El es el VALE Recibamos también de última hora Pero no menos importante Al mejor carnicero Carga una resta en su espalda Como el Pípila Sin rendirse El es Carlos Aquí tenemos también A Connor La única mujer Que no se raja Por nada Y si al otro lado Quieres pasar Ella te llevará Pues es La pollera Aquí tenemos también Al cachorro Adicto A los animes Pues pasa ahora Instruyendo su mente Ahí Ojalá que haya aprendido Alguna estrategia Para esta competencia Porque él es El cachorro ¿Ojalá que haya aprendido J Son peso pesado Peso pesado ¡Una! ¡No jalen! ¡No jalen! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! 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 ¡No se acuesten! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué dicen? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¡Vale! pero no se suelten vale si tú estás pesadísimo y eres has ido a caminar cuatro meses ahora remolquenlo a ustedes hay una febrilidad aquí hay una paloma recta espérense vamos una dos está suelto jalen ustedes una no jalen una dos tres remuélcalo 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 muestra 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 guiq Ok chicos y chicas, sigue con nosotros, les ganamos, les dimos la revancha, pero aún así viren, puro poder chavos, puro poder, nos vemos, cuídense, denle like si te gustó este video y nos vemos en el siguiente video, cuídense y como decimos, a la arena. ¡Gracias!